¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal y el día de hoy les traigo un video muy interesante que les puede ser de gran ayuda, así es, ya que en día de hoy ya es difícil escoger un buen móvil y esto porque a la hora de escoger uno esperamos que sea bueno en prácticamente cada apartado posible, por ejemplo pantalla, rendimiento, cámara y autonomía, siendo así de ofrecernos una excelente experiencia de uso, por lo que si quieres saber cuál es ese celular que considero yo, desde mi punto de vista, el que lo tiene todo y claro, por un buen precio posible, entonces te invito a que te quedes a ver este video y no te salgas para que descubras cuál es, pero antes de comenzar te invito a que te hagas miembro del canal para que puedas tener acceso exclusivo, para más información solo tienes que ir al canal y darle click a unirse y allí ya les aparecerá toda la información al respecto, y por último te recuerdo que si te gusta el video, te puedes suscribir a este canal que es totalmente gratis, yo soy Kevin Martínez y esto es AndroAwey. Pues bien familia, volviendo a lo que es el tema de este video, el celular del que les voy a hablar, digamos que sus antecesores han sido igual de buenos, pero ahora este los representa lo más alto posible y me refiero al Samsung Galaxy A52, así es, que desde su lanzamiento de la primera generación de la serie A, el Galaxy A50 tuvo muy buen recibimiento, así como también del A51 y ahora este A52, llega con muchas más mejoras importantes y personalmente me parece, al menos desde mi punto de vista, que es un excelente terminal muy equilibrado, por lo que fácilmente será el mejor celular de la gama media de lo que va de este 2021, y con esto conlleva que será el más vendido por parte de Samsung, al menos de esta serie Galaxy A, por su excelente relación calidad-precio, ya que este A52 casi prácticamente lo tiene todo para satisfacer todas las necesidades de muchos usuarios en cada apartado posible, las cuales son varias en las que destaca, por ejemplo, su buena pantalla Super AMOLED, como nos tiene acostumbrado Samsung, la cual llega a una resolución Full HD+, y en este caso da el salto a una tasa de refresco de 90 Hz, bueno, no estamos ante uno de 120 Hz, pero aún así, este panel está muy por encima de la mayoría de celulares, que se encuentran en este mismo segmento, no solo por ser de tecnología AMOLED, algo en que Samsung creo no tiene rival, sino que también por contar con una tasa de refresco de 90 Hz, para una mejor fluidez, la cual aún se compensa con la integración de sus altavoces estéreo firmados por AKG y sonido W Atmos, para disfrutar aún más de esta buena pantalla, sobre su potencia, apartado que se ha vuelto muy pero muy indispensable a la hora de escoger un móvil, y en este caso nos encontramos ante el Snapdragon 720G, un SoC, que es bastante capaz para la mayoría de cosas, y que podrá correr la mayoría de juegos y aplicaciones pesadas sin problemas, ya que este SoC es muy similar al Snapdragon 732G, que integra por ejemplo el tan conocido Poco X3 NFC, o el Redmi Note 10 Pro, ya que ambos procesadores integran de la misma GPU Adreno 618, llegan con los núcleos de frecuencia de reloj idéntica, pero el Snapdragon 732G, tiene una velocidad de GPU un poco más alta, por lo que no veremos una gran diferencia de potencia de uno al otro, ya que usuarios de este A52, han dicho que les ha dado una puntuación en AnTuTu, de hasta 334 mil puntos, además recordemos que el tema del video se trata del celular más completo, no del más potente, sobre sus cámaras de este dispositivo, nos encontramos con un arreglo de 4 sensores fotográficos, siendo el principal de 64 megapíxeles, la cual llega con estabilización óptica de imagen, característica difícil de ver en la gama media, por lo que es un punto el cual se le agradece, y a este sensor le acompaña un gran angular de 12 megapíxeles, y dos sensores de 5 megapíxeles, que sería macro y profundidad, respectivamente, y su cámara selfie es de 32 megapíxeles, este pack de cámaras nos ofrecerá de buenos resultados, con un buen detalle, un buen balance de blancos, y hasta un buen rango dinámico, por lo que este A52 integra de una muy buena cámara, además le puedes instalar la GCAM de Google, para mejorar los resultados aún más, por lo que es una cámara que es buena, no la mejor del mundo, pero si un 8 de 10, para que se den una idea, ahora pasemos a hablar, sobre su batería, la cual llega con una capacidad de 4500 mAh, la cual ese sería su punto débil, la capacidad de su batería, que es algo inferior, pero aún así nos ofrecerá de una buena autonomía, la cual fácilmente, podemos llegar al final del día sin problemas, además que cuenta con una carga rápida de 25 vatios, como pueden ver, este A52 es muy completo, un dispositivo muy equilibrado, además de que cuenta con soporte y actualizaciones garantizadas, hasta por 3 años, y de ofrecernos de una capa decente, algo aunque Xiaomi se le reprocha mucho, ya que su capa de personalización estaba repleta de bugs, además de esto se le suman los problemas de software, los cuales sus buenos terminales, se ven opacados por su terrible software, y falta de optimización, punto, en que la gran mayoría de personas terminan por optar por otros modelos, pero bueno familia, ya me estoy desviando un poco del tema, y ya para concluir, para mí, este A52 es un excelente celular, desde mi punto de vista, muy equilibrado, y que lo tiene todo para ser el mejor móvil, gama media de este 2021, aunque claro, tú puedes pensar distinto a mí, pero eso sí, te aseguro que estamos ante una muy buena pantalla, como nos tiene acostumbrado Samsung, la cual además se destaca por la integración de la tasa de refresco de 90 Hz, la integración de un SoC, que era bastante bien en el día a día, una cámara bastante balanceada, su batería sería quizás su único punto débil, además no olvidemos que llega con un buen diseño y certificación IP67, contra el polvo y el agua, por lo que sin duda Samsung ha hecho un excelente trabajo, además de que su precio de este celular es bastante bueno, ya que llega por un precio que va de los 7700 hasta los 8300 pesos mexicanos, precio que está por ejemplo el Redmi Note 10 Pro, el que sería su rival directo, al menos acá en México, llegaron con un precio muy similar, por lo que a mi punto de vista, se me hace mejor opción este Galaxy A52, dime qué piensas tú al respecto, ¿estás de acuerdo conmigo? házmelo saber en la caja de los comentarios. Bueno familia, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, así como les haya sido de gran ayuda, como siempre les recuerdo que le pueden dar pulgar arriba al video, así como también que se pueden suscribir a este canal, y así formar de esta gran y hermosa familia, el cual es muy fácil, tan solo dándole click al botón rojo de suscribirse, que es totalmente gratis, así como de activar la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video, y no se olviden de compartir el video con sus conocidos, familiares o amigos, y por supuesto en todas sus redes sociales, eso sería todo, nos vemos pronto en un próximo video. Gracias por ver el video.